Gracias. Con estos conversatorios, entonces pues para nosotros es un honor recibirlos y siempre traerles temas de actualidad, temas diferentes, temas diversos, temas críticos, entonces bueno, chévere que estén acá y bueno, seguiremos mejorando y haciendo todo para que sea de su agrado. Bueno, primero que todo, antes de ir con nuestros invitados y antes de presentar el tema de hoy, vamos a hacer como ya es costumbre, lastimosamente, un minuto de silencio, esto por las masacres que han habido en nuestro país a lo largo de este año y pues por la violencia en general que tiene tan mal al mundo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un minutico de silencio, con mucho respeto pues por las víctimas sobre todo de nuestro país, por favor, y que todas las vidas importan, todas las vidas importan en nuestro mensaje. Entonces, un minutico de silencio y arrancamos. Entonces, un minuto de silencio y arrancamos. El equipo del Museo de la Universidad del Rosario, hacemos un llamado para rechazar cualquier tipo de violencia, para alzar nuestra voz con las injusticias, con las masacres, y de nuevo, todas las vidas importan. Entonces, primero que todo, saludar a nuestro equipo de museo, entonces primero quiero pues saludar a Nicolás. Hola Nico, ¿qué tal el día de hoy? Hola Iván, muy bien. Aquí emocionado. El tema que vamos a tratar, que es un tema que realmente apasiona, es un tema muy necesario en los tiempos que estamos viviendo, precisamente por la cantidad de acontecimientos que en este año hemos tenido a nivel mundial. Entonces, creo que el tema de la libertad de información, el derecho a la información y la democracia están muy ligadas y es algo que vale la pena discutir. Listo, muchas gracias. Anunciar pues también y darle las gracias a Daniela, que como siempre nos está colaborando, en este momento está tras bambalinas. Y bueno, antes ya de dar inicio, recordarle a nuestro público que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo por el chat. Nosotros estaremos pendientes para transmitírselo a nuestros panelistas y igualmente al final, como siempre, pueden activar también su micrófono para hablar. Entonces, Nico, todo tuyo. Pues, muchas gracias primeramente a usted Iván por la presentación y asimismo, pues darles las gracias a nuestros invitados. El día de hoy nos está acompañando Diego Alonso García, él es antropólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en comunicación y doctor en comunicación y cultura. Es profesor también de la Cátedra de la Escuela de Ciencias Humanas en el Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario. Y asimismo, pues también le damos la bienvenida a Emanuel Vargas Penagos. Él es abogado de la Universidad de Los Andes, especialista en periodismo de la misma universidad y magíster en leyes de la Universidad de Amsterdam. Ha sido coordinador legal de la FLIP, asesor del ministerio, profesor de la Cátedra de la Universidad del Rosario y actualmente está trabajando con Media Defense en Londres. Entonces, quisiéramos darles la bienvenida a nuestros invitados y agradecerles. Y pues abrimos este conversatorio precisamente preguntándoles por ustedes, aparte de esta información de sus vidas profesionales, quién es Emanuel, quién es Diego y por qué se dedicaron a lo que se dedicaron, por qué dedicarse, digamos, a la defensa del periodismo y por qué dedicarse precisamente a esta labor. Entonces, primero quisiera escuchar a Emanuel, que es pues a Diego. Claro, gracias Nicolás e Iván. Pues yo trabajé durante ocho años en la FLIP, pues con un espacio que trabajé también en el Ministerio del Interior. Y pues, digamos, yo ahí pues hice una gran carrera en la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información. Digamos que llegué ahí hace ya cerca de diez años porque pues estaba buscando una forma de conectar el interés que tenía por el periodismo y pues con la formación que tenía en derecho. Digamos que la libertad de expresión y el acceso a la información me parecieron derechos con los que pues me siento muy identificado personalmente, o sea, como que son importantes para mí en mi vida. Y considero que defender ese derecho es súper importante para la democracia y para el desarrollo de la gente como persona. Digamos que, pues para mí, mi anécdota de por qué es importante para mí es pensar en que en mi casa en alguna época me botaban libros o cosas que no eran acordes a la forma de pensar de mis padres. Entonces, digamos, eso como que en cierta forma me motiva a pensar como que es importante que haya una protección de la forma de pensar de las personas y la forma de expresarse de las personas, incluso si son chocantes ofensivas para algunas de las creencias mayoritarias. Entonces, a eso me he dedicado y a eso me quiero dedicar el resto de mi vida. Y pues actualmente trabajo en Media Defense, que es una organización británica que se dedica a la defensa de la libertad de prensa, pero ya a nivel global, principalmente a la defensa legal de periodistas y medios de comunicación, es decir, cuando los periodistas son denunciados, demandados, o cuando los periodistas buscan justicia porque son víctimas de alguna injusticia. Y también pues soy el fundador y codirector de una ONG en Colombia que se llama El 20, que pues busca dar también protección legal a periodistas y medios de comunicación y usuarios de redes sociales, como pensando en el valor que tienen estas personas en el debate público y en la democracia. Muchas gracias, Emanuel. Esa ampliación de lo que teníamos y asimismo quisiera preguntarle a Diego el por qué y actualmente qué está haciendo. Hola, buenas tardes. Saludos al equipo del museo, a Emanuel y a todos los que nos escuchan. Bueno, como decían en la presentación, yo soy antropólogo, terminé en el campo de la comunicación por diferentes razones, pero una de ellas es porque como antropólogo estudiaba la diversidad cultural en Colombia, las identidades regionales y esos aspectos, y estudiando eso me fui dando cuenta de la importancia que tenían los medios de comunicación en los imaginarios, las representaciones sobre la cultura y la identidad en Colombia. Y empecé estudiando los contenidos, contenidos de ficción, contenidos de realidad, pero ahí me fui dando cuenta que más allá de los contenidos había que estudiar la estructura, cómo se había configurado el sistema de medios en Colombia, cuál era la relación del sistema de medios con la democracia, con el sistema político, con el contexto político, con la cultura política, y ahí fui llegando a estudiar la legislación de medios en Colombia, la propiedad, un montón de aspectos, digamos así, que aunque no son de mi campo, pero son desde lo legal, lo normativo y lo jurídico. Y si se estudia, digamos, la regulación de los medios y de la comunicación en cualquier país, pues termina uno encontrándose con lo que decía Emanuel, con un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión y asociado ahí la libertad de prensa, y por ese interés, desde que me gradué de antropólogo, entré a trabajar en programas de comunicación social y periodismo, y por eso mis posgrados son en el campo de la comunicación, y pues ya hace más de 15 años que trabajo en programas de comunicación, estudiando, aún estudio todo lo que nombré, desde los contenidos, las leyes, la legislación de comunicación en Colombia, aspectos de libertad de expresión, condiciones para ejercer el periodismo en Colombia, sistemas mediáticos, la relación con el sistema democrático, y bueno, y ahí vamos. Yo soy profesor de carrera de aquí en la Universidad del Rosario en el programa de periodismo de opinión pública. Muchas gracias. Pues ustedes han mencionado un factor fundamental, que es la relación entre democracia y libre acceso a la información. Y hoy por hoy, pues viviendo en un mundo digital, se puede decir que la información, al menos en estos medios, se consigue muy fácilmente. Sin embargo, ¿cómo se hace democracia en las sociedades digitales, en esta sociedad digital en la que estamos viviendo? Quisiera primero escuchar a Diego y después darle la palabra a Emanuel. ¿Cómo se hace democracia en la sociedad digital? Pues digamos que un aspecto fundamental del que caracteriza a la democracia como sistema de gobierno es la diversidad y la confrontación de ideas, ¿sí? Porque son fundamentales para la circulación de información y que son fundamentales para los ciudadanos en la toma de decisiones de aspectos públicos. Y en ese sentido, cada vez que el desarrollo de los medios, de las tecnologías, de la información y la comunicación, pues en alguna medida tienen un impacto sobre la democracia, debido a que amplían los espacios donde circula información, amplían los espacios de debate público. Entonces, cada vez que hay un desarrollo en los medios y en las tecnologías asociadas a la información, pues hay un impacto sobre la democracia. Después podemos discutir qué tan determinista es si a más medios mejor democracia o ese tipo de cosas. Pero en cuanto al mundo digital y a los avances, una de las grandes promesas que surgió con Internet, con la web y con las tecnologías asociadas a ella, es que íbamos a tener mejor democracia, más democracia. Incluso que los estados autoritarios eran autoritarios por falta de tecnología, falta de circulación de información y ese tipo de cosas. Fue una de las grandes esperanzas que se generó con las tecnologías asociadas a Internet. Y efectivamente hoy hay más posibilidades expresivas. Hoy tenemos las redes sociales. En su momento los blogs fueron un furor. Pero en cuanto a la democracia, yo creo que esos espacios que han surgido siguen estando limitados a un entorno privado. Después seguramente hablaremos de las redes sociales. Y eso ahí condiciona, digamos, el tipo de debate público que se da y que se debe dar para una sociedad democrática. Entonces, yo creo que, de hecho, también se habla mucho que hoy está en crisis la democracia. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, habría que ver qué tan determinista es. Si el problema de la democracia está asociado a un problema de información o a un problema de tecnología, como lo hemos visto con las redes sociales, la desinformación y este tipo de cosas. Pero yo creo que la democracia traía, como sistema de gobierno trae problemas hace muchos años que igual pueden estar potenciados por lo que sucede con las redes sociales, por ejemplo, con la desinformación y este tipo de cosas. Pero yo creo que hacer democracia en el mundo digital, pues igual plantea y nos está planteando a todos diferentes retos y riesgos en este momento. Emanuel, ¿qué me dice usted? Pues, digamos, yo pienso algo parecido a lo que dice Diego. Digamos que la aparición de Internet y de las redes sociales, como la aparición de cualquier otro medio de comunicación en la historia, pues termina aumentando las posibilidades de recibir y difundir información e ideas. Digamos que hay un primer momento como desde los últimos años en la historia en el que se ve a Internet como con cierta ingenuidad, porque se considera que va a servir para que la gente pueda estar más conectada, hablar más, sacar lo mejor de sí, etcétera, y pues como aportar a un mundo mejor. Digamos que no es ingenuo en el sentido de que es verdad que las redes e Internet sirven para todo esto, pero pues también gran parte de esos beneficios traen un lastre de peligros que no habían sido abordados sino hasta hace por ahí cinco años, seis años, porque pues empiezan a notar como el exceso de conexión, el exceso de acceso y las posibilidades de diálogo y de conexión entre iguales, lo que termina es fortaleciendo la existencia de sesgos o fortaleciendo los prejuicios de algunas personas y amplificando voces que quizá en el pasado ya existían, pero que no tenían la misma fuerza que tienen hoy en día. Entonces digamos que ese es un... Por un lado pues esa visión como romántica al comienzo, pues encuentra como una nueva herramienta para la democracia, pero pues después esa herramienta para la democracia trae unos nuevos problemas que apenas están comenzando a abordarse por los gobiernos y por las mismas empresas que están a cargo del tema. Entonces como que en este momento hay como un punto de quiebre entre pues cuál va a ser el resultado final de esas ventajas y desventajas si la sociedad en sí va a lograr sacar lo mejor de un lado o va a terminar cayendo ante lo peor del otro. Precisamente uno de los temas que quisiéramos tratar tiene que ver con esa pluralidad de pensamientos. Sucede que, como ustedes dicen, en teoría esto nos debería de abrir, pero pues existen algoritmos que hacen que la gente, digamos en medios digitales, vea solamente cosas con las que está de acuerdo. Sucede en TikTok, sucede en Facebook, también hay procesos de censura dentro de las mismas redes sociales, como sucedió con las protestas del mes pasado, en donde acá esta sigla que es usada por personas que no están de acuerdo con la fuerza pública y la fuerza policial, pues fue censurada en Facebook para Colombia. En ese sentido, ustedes consideran que el mundo digital, este mundo digital, afecta la pluralidad de pensamiento y también a la inversa, cómo la pluralidad de pensamiento afecta nuestras relaciones en redes sociales. Entonces, quisiera que Emanuel respondiera y después vamos turnando así para después darle la palabra a Diego. Pues digamos que el pluralismo per se no es malo, el problema es que a veces dentro del pluralismo surgen voces que quieren destruir el pluralismo. Y entonces siempre está el dilema de qué se debe hacer frente a esas voces. Quizá ahí el problema vuelve a ser algo como lo que acabo de mencionar. Y es que uno de los grandes éxitos de Internet, precisamente, es lo que termina causando esos problemas. Uno de los grandes éxitos, más específicamente, de las redes sociales. Porque las redes sociales, con toda la información que recolectan de las personas y con toda la capacidad tecnológica que tienen, pueden generar un mucho mejor servicio para sus usuarios. Pueden hacer que ellos reciban cosas que les interesa mucho y que van a hacer que ellos se sientan como más conectados y más felices de estar en ese lugar o con más necesidad de continuar en ese lugar. Pero el problema es que eso también ayuda a que la gente que tiene pensamientos que son malos para la democracia, pues también encuentre una confirmación de esos pensamientos. Y se encuentre como formas de amplificarlo, de conectarlo con otras cosas. Porque, por ejemplo, otro problema que se ha visto con los algoritmos es que, por ejemplo, el que es antivacunas resulta que también es susceptible a creer en QAnon, que es esta red de gente que cree que los demócratas y los famosos son traficantes de menores. Y termina también siendo gente que también es susceptible a ser antisemita, etc. Entonces, como que terminan fortaleciendo esos grupos y pues es parte de ese éxito que han tenido las redes sociales. O sea, como que hacen un muy buen servicio, de verdad. Pero ahora empiezan a ocurrir discusiones que quizás son parecidas a las que existían hace 30 años, 40 años, 50 años, con la aparición de la televisión o con la consolidación de la televisión por cable o con las grandes empresas de televisión o las de telecomunicaciones. Y es como, ¿qué otros deberes tienen estas empresas más allá de prestarle un buen servicio a sus usuarios? ¿Será que tienen también un deber de promover las voces positivas? Entonces, digamos, si nos vamos como a las leyes de televisión clásicas, existen medios comerciales, pues así como en términos generales comerciales, tipo RCN, tipo Caracol, y existen unos medios con un interés público o públicos, de propiedad pública. Entonces, digamos que se supone que estos medios públicos son medios que existen para balancear lo que pueda haber del otro lado, que simplemente tiene unos intereses comerciales. Y entonces, o pues también existen leyes que establecen que las empresas de cable tienen que dar un acceso a los canales más pequeños o a los canales que tienen menos oportunidades. Entonces, como que, por ejemplo, hay ahorita unas discusiones en la Unión Europea sobre hasta qué punto las redes sociales también tendrían que tener unas obligaciones parecidas de balancear el debate público. Entonces, como de promover ciertos contenidos, promover ciertas voces que se consideran beneficiosas para la democracia. Digamos que eso, pues, uno podría pensar que sí, pues es algo que suena interesante, pero digamos que todavía está comenzando a debatirse en los congresos y en las diferentes legislativas en el mundo. Muchas gracias, Emanuel. Diego, ¿qué nos podría decir usted al respecto? Pues yo creo que considero que pluralidad y diversidad de pensamiento en el mundo digital hay. Y tenemos todos, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de expresar ahí su pensamiento. Eso también puede tener algunas dificultades porque es como un montón de gente hablando desde su particularidad, desde su sistema de creencias y muy pocos escuchando. Pero digamos, yo considero que pluralidad y diversidad en el mundo digital hay. Después habría que entrar a medirla, qué tiene más visibilidad, qué no tiene más visibilidad, de acuerdo precisamente a algo que han nombrado Emanuel y Nicolás, que son los algoritmos. Lo que pasa es que hay que reconocer que dentro de la democracia, y no es ahora, del siglo XXI, es de antes, hay defensores de la democracia o hay quienes entienden la democracia como unidad y uniformidad y no precisamente como pluralidad y diversidad. Entonces hay gente que no le gusta, digamos, que haya esa pluralidad expresiva y de pensamiento y comunicación y información en el mundo digital. ¿Sí? Entonces, y estoy hablando de gobiernos puntualmente que dicen, sí, somos un sistema democrático, pero no les gusta a quienes opinan diferente o quienes señalan, a quienes plantean posturas pues que no están acordes con las del gobierno de turno. Entonces, yo creo que hay diversidad y pluralidad, pero el problema es que precisamente, sobre todo hablando del mundo digital, por la configuración, por la arquitectura, por el diseño de los espacios donde está circulando la expresión de la ciudadanía y de cada uno de nosotros, pues terminamos inmersos de lo que en algún momento un autor llama los filtros burbuja o unas cámaras de eco. ¿Sí? Entonces, hay un montón de gente hablando, expresándose, muy poca gente se está escuchando y los mismos se terminan escuchando a los mismos. ¿Sí? Porque estamos dentro de esa cámara de eco y por eso terminamos viendo las mismas noticias o el ejemplo que da Emanuel, que los que creen en las teorías conspirativas, pues cada vez en su consumo digital les van a llegar más teorías conspirativas, el que cree los antivacunas, entonces les llega información sobre la tierra es plana y bueno, y un montón de cosas que digamos la diversidad que es potencialmente o que existe potencialmente en lo digital no termina dándose. que es una característica, vuelvo y digo, de la democracia, entonces ese diálogo, eso que decía Emanuel de las promesas de lo digital, que íbamos a tener un mayor diálogo, todos nos íbamos a poder expresar, nos íbamos a poder escuchar, íbamos a poder construir una democracia participativa y diversa, pues no está sucediendo porque la potencialidad de lo digital está, pero como está diseñado su configuración y su arquitectura, pues termina, es una fragmentación, aunque ahí vuelvo y pongo un matiz, una fragmentación que no apareció en el mundo digital, quizás la fragmentación social, política, esas diferencias ya existían, lo que pasa es que en lo digital lo que se hace es potenciarlo, entonces yo creo que pluralidad hay, pero precisamente por cómo están configurados todos estos algoritmos y por las lógicas, porque es que finalmente pensemos solo en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, pues ellos lo que necesitan es que circule su información y que lo que más que, y es lo que les permite recabar datos de sus usuarios y después venderlos a los anunciantes, entonces la lógica de Facebook, por más de que Mark Zuckerberg vaya por el mundo diciendo que su objetivo es comunicar al mundo, ese no es su objetivo, su objetivo no es comunicar al mundo ni hacer un mundo más democrático ni mejor informado, su objetivo es que su empresa recabe más información, información que le pueda permitir acumular datos y vendérselas a los anunciantes, entonces yo creo que algo que ya hemos nombrado y que seguirá apareciendo es dependiendo cuál es el objetivo de estas aplicaciones y estas plataformas, muy bien decía Emanuel, con los medios de comunicación anteriores, por lo menos había una legislación que les regulaba de forma positiva y les decía ustedes tienen que hacer este tipo de contenidos, ustedes tienen que permitir la visibilidad o la representación de diferentes grupos étnicos, de diferentes expresiones culturales, obligaciones que no tienen las plataformas y las aplicaciones de redes sociales. Muchas gracias, Diego. Y precisamente quisiera preguntarles no solamente por el ámbito digital sino también por los grandes medios de comunicación porque pues precisamente ¿qué papel juegan esos grandes medios de comunicación dentro de la sociedad digital? Actualmente ¿qué papel podría tener un periódico como El Espectador, como el New York Times en la forma como estamos recibiendo la información? Pues la comunidad en general, la sociedad en general. Entonces quisiera darle la palabra a Emanuel y después a Diego. No, pues los medios tradicionales y grandes medios tradicionales pues siempre han jugado un papel muy importante en la creación y difusión de información. Lo que pasa es que pues obviamente pues no pueden ser la única fuente de información de las personas obviamente dentro de las dinámicas que tienen los medios de comunicación ellos también tienen su propia postura editorial y en algunos casos unos intereses comerciales o políticos. Entonces digamos que por parte de los usuarios pues obviamente este tipo de medios de comunicación son una fuente de información como en cierto sentido de más confianza como por esa autoridad histórica que han tenido pero pues digamos también es importante recurrir a otros medios de comunicación y otras voces que pueden tener otras posturas o otras fuentes de información o otras formas de contar la historia. ¿Sí? Digamos que ese es un reto para las para las redes sociales a veces porque pues digamos ellos dentro de sus medidas para contrarrestar la desinformación pues han decidido considerar que hay algunos medios de comunicación que son como verificados o más como autoritativos frente frente a los otros si es que es una palabra y pues digamos esto puede llevar a que en el futuro voces nuevas pues tengan más dificultades para posicionarse posicionarse en el debate público entonces digamos ese es un reto que las plataformas tienen ahorita como como darle prioridad a el rigor tradicional si el rigor que es conocido frente a ese rigor que está apareciendo en nuevas voces si es un reto importante que todavía pues las plataformas están comenzando a discutir y pues que está pues yo diría que todavía lejos de solucionarse pero que tiene como iniciativas chéveres por ejemplo las los medios que se dedican a chequeo de datos el fact checking hay una gran organización global que se llama Poynter que tiene una serie de no de recomendaciones sino como una especie de código de valores de fact checkers de chequeadores y pues digamos que tienen como una serie de requisitos para que un medio pueda entrar ahí entonces digamos es como a partir del mérito que estos medios como que se consideran parte de eso digamos que Facebook por ejemplo ha trabajado en el tema de chequeadores a través de eso con esa alianza con esa organización digamos eso puede ser una forma de trabajar con los medios pero pues obviamente traerá retos en el futuro que nos puede decir al respecto Diego yo creo que el papel de los medios tradicionales en el en la actualidad sigue siendo muy importante uno de los debates o una de las discusiones que se suele escuchar ahora en el mundo digital es como que ya no son necesarios los medios de comunicación precisamente porque hoy a través de internet las redes sociales pues podemos acceder a un montón de fuentes informativas ahí habría que pensar es en la calidad y la autoridad de esas fuentes informativas porque precisamente eso se ha prestado algo que nombrábamos hace un rato a la desinformación ¿sí? y hoy todo mundo parece que puede opinar y producir información sobre cualquier cosa entonces yo creo que los medios tienen un papel supremamente importante aunque por supuesto se tienen que ganar la credibilidad y esa autoridad que por diferentes razones han ido perdiendo por sus intereses comerciales por su partidismo en lo editorial y en lo informativo y hay que ganarse ese respeto nuevamente de las audiencias ahora en relación a los medios tradicionales con las redes sociales y las plataformas de distribución de noticias ahí hay una relación en tensión muy 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 fuerte ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo nombradas el New York Times o cualquier otro medio tradicional resulta que en el mundo digital bajo la promesa de más alcance los medios informativos terminaron condicionados y dependiendo de estas redes sociales para llegar a más audiencia ¿sí? y se hablaba de una desintermediación de la información y resulta que lo que está pasando es una hiperintermediación hoy un medio digital piensen en cualquiera tradicional que tenga una cuenta pues para llegar a las audiencias depende de Facebook depende tiene que estar en Instagram tiene que tiene que adecuar sus títulos y sus contenidos de acuerdo al CEO de Google tiene que indexarse en agregadores de Apple bueno tiene que hacer un montón de noticias y esas grandes plataformas pues terminaron condicionando y generando un nivel de dependencia frente a los medios muy muy grande cosa que se han dado cuenta las grandes marcas de medios como el New York Times entonces el New York Times dijo yo dejo de postear todo en Facebook y lo que hago es que la gente me pague suscripción a mí que la gente llegue a mí por mi marca y no a través de un intermediario porque además el intermediario vuelvo a decir tiene unos intereses particulares el interés de Facebook no es que la gente esté informada el interés de Facebook es que la gente esté en Facebook sea viendo noticias del New York Times o sea viendo noticias de Breitbart o sea viendo noticias falsas o sea viendo cualquier tipo de cosas de hecho voy a recortar porque esta discusión podría ser un poco más larga pero si ustedes miran Facebook y Google de 5 o 4 años para acá han desarrollado un montón de proyectos sobre periodismo de calidad vemos Google News vemos el proyecto laboratorio de noticias de Facebook ahora salió el Google destacados y eso habla ¿por qué? porque además esas dos empresas tecnológicas dependen de los contenidos informativos dependen de los contenidos de los medios de comunicación eso está en discusión porque los Facebook por ejemplo dice que la gente no mantiene Facebook por ver noticias que por otras cosas los medios dicen que el contenido de los medios si le genera gran tráfico a Facebook de hecho en Francia en Australia se están estableciendo estudios para que estas plataformas entre otras paguen por los contenidos informativos porque los medios cometieron un gran pecado y esto tiene una discusión mucho más amplia pero básicamente le entregaron los contenidos sus contenidos a estas aplicaciones entonces yo creo que los medios precisamente tienen que recuperar esa autoridad y esa autonomía frente a sus contenidos después cayeron en el clickbait y en ese tipo de cosas que ha ido en detrimento precisamente de esa autoridad y esa credibilidad a los medios tradicionales antes de preguntarles a los dos por política y redes sociales me surgió una pregunta desde siempre y digamos en términos académicos ha existido unas barreras respecto al acceso a la información ¿a qué me refiero? las revistas indexadas por ejemplo pues cobran muchas veces suscripción para poder acceder a sus artículos y lo mismo sucedía antes de internet antes pues tocaba pagar la suscripción si uno quería tener los últimos artículos científicos y después de internet se mantuvo esta lógica sin embargo actualmente pues hay páginas que han empezado a liberar esos artículos académicos y todas estas informaciones que técnicamente por estar en el espacio digital deberían de ser más accesibles sin embargo no siempre ocurre y hay debates actuales sobre eso sobre si estas páginas que piratean los artículos los artículos indexados están cometiendo delitos digitales o si realmente están ayudando a la democracia entonces quisiera a la democracia a través de libre acceso a la información quisiera preguntarles su opinión al respecto ustedes que consideran que o sea que se podría hacer precisamente con estas personas que están tratando de liberar toda esta información académica que durante mucho tiempo estuvo represada entonces Diego y después le damos la palabra a Emanuel Sí pero ahí hay como dos cosas el contenido académico y el contenido informativo si tu pregunta es sobre el contenido académico pues efectivamente también internet hizo unas promesas ahí muy grandes sobre que iba a haber mayor acceso eso sí creo que haya mayor acceso a través pues hoy es mucho más fácil acceder a información académica científica y rigurosa a partir de internet eso no quiere decir que haya todo esté democratizado y que todo sea acceso en el campo académico sigue habiendo no sé cuál es la palabra correcta pero unos monopolios en el acceso a información en la indexación en incluso en la categorización de qué es más científico qué tiene más valor estos rankings de Scopus de de ISIS hay unos monopolios de ciertas editoriales casi todas o europeas o norteamericanas entonces pero ahí hay un tema de derechos de autor de los cuales yo no yo no yo no manejo mucho pero estas páginas que piratean pues no sé si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal pero que son útiles para todos nosotros son demasiado útiles y pero también ustedes saben ha pasado con el campo de la música con la industria de la música con la industria del entretenimiento se inician un montón de acciones legales que finalmente terminan porque son aspectos de derechos de autor pero entonces digo eso están pirateando lo permiten fácil acceso fácil sobre todo unas páginas rusas que yo creo que casi todos conocemos para acceder a contenidos y a libros para mí es una una misión loable y y la celebro muchas gracias Diego Emanuel bueno pues lo que pasa es que la pregunta es de si cometen algún delito y o si le hacen un favor a la democracia el problema es que hacen ambas cosas porque realmente eh o sea la agenda de los derechos de autor normalmente promovida por los creadores o sea como o por las grandes empresas editoriales pues ha ha empujado muchas reformas que generan sobre protección de derechos de autor sobre prácticamente cualquier tipo de cosa en la en la cultura eh y pues digamos lo vimos muy recientemente no en temas académicos sino en temas de música y películas en la reforma que hubo a los derechos de autor en la en la Unión Europea hace ya dos años sí pues digamos se establecieron normas que hacen aún más restrictiva la difusión de de contenidos en internet sí y pues crean unas responsabilidades bastante graves sobre los intermediarios para que puedan eh controlar la la piratería sí o ser castigados por no controlar y pues digamos también las editoriales académicas se han metido en eso y pues han logrado pues eh que sea muy ilegal en muchos casos en algunas de esas actividades de de piratería de de contenido que puede ser muy valioso para para la educación ¿sí? y pues digamos un chistoso porque los derechos de autor en algún momento se crearon como un incentivo para que la gente creara cosas y de esa forma la gente tuviera más acceso a cosas o sea más música a más películas a más libros etcétera pero pues lo que ha hecho es simplemente como fortalecer un poder entre algunos pocos para que puedan obtener más dinero de esa producción de contenidos y en algunos casos ni siquiera fortalecer esa producción de dinero sino como fortalecer esa posición dominante sobre el contenido ¿sí? y pues obviamente eso tiene un detrimento muy grande sobre la democracia y pues lo que hacen estas estas personas estos grupos que piratean es ilegal ¿sí? pero pues obviamente sí tiene un valor muy importante para 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 la democracia y pues sería bastante deseable que que en lugar de de seguir aceptando las propuestas de estas grandes empresas estos grandes editoriales creadores pues se pensara más en la creación de más excepciones a los derechos de autor en temas de educación de uso personal por parte de alguien que lo está usando en marco de la investigación etcétera pero no son suficientes como para las necesidades que pueden tener muchas personas en la sociedad entonces pues es un es un tema que se viene discutiendo durante mucho tiempo pero no han logrado no se han logrado muchos avances realmente como a favor de la de la cultura pero sí se han logrado muchos avances a favor de que las de que estas personas sean más fueros yo solo complemento dos cositas por lo menos en el mundo académico hay un círculo cada uno dirá si es virtuoso o vicioso que están estas editoriales que tienen concentran el conocimiento pero además que establecen los rankings rankings que son fundamentales para las universidades entonces las universidades los consideran que son fundamentales para los investigadores que están en las universidades entonces se esfuerzan los investigadores para publicar ahí y publican y valen un montón de puntos pero el conocimiento o lo que publican termina siendo restringido porque hay que pagar 30 euros o 30 dólares para acceder a ese conocimiento entonces es un círculo ahí podemos decir que hay un monopolio editorial en lo académico pero es un monopolio alimentado incluso por las universidades de países como los nuestros que tienen esa idea de que estar en ese ranking estar en publicar en esas marcas es supremamente importante bueno muchas gracias a los dos y ahora sí volvamos al tema de las redes sociales pues hemos visto que precisamente a raíz de que ahora todo el mundo puede decir afortunadamente lo que piensa en redes sociales pues las redes sociales también son factores políticos hoy por hoy y pues la pregunta sería ¿cómo influencian precisamente estas redes sociales en temas como votaciones protestas reclamaciones de derecho? es decir ¿tienen mayor valía hoy por hoy las redes sociales en estos aspectos? o pues nos mantenemos un poco en la manera tradicional como se hacen las cosas es decir a través de propaganda digamos en caso de votaciones a través de propaganda por medios pero es decir las redes sociales afectan directamente la forma como nosotros vemos la democracia en términos políticos esa entonces Emanuel no sé si usted quisiera sí pues yo creo que precisamente por lo que hablábamos de de como las redes sociales han caído en pues en este 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 problema de como que su mayor ventaja es que le generan un servicio muy bueno a su usuario en el que le entregan cosas que le gustan cosas que confirman sus sesgos y las cosas en las que ellos piensan pues realmente sí hace que la democracia sea vista de una forma distinta tal vez que como se hubiera visto en el pasado sí el tema es que pues de todos modos en el pasado muchas de esas personas no tenían mucho acceso a ver cosas sí o sea en de todos modos hay una gente que en cierto sentido tiene un acceso mayor al debate público y al debate democrático el problema es que ese acceso al debate público y al debate y a la democracia no está siendo como completamente sano por ponerle una palabra si digamos que cuando hablamos como de temas de la garantía de la libertad de expresión como lo que tienen que garantizar los estados no tanto las plataformas es no sólo que uno pueda hablar o recibir la información sino que haya un ambiente favorable para el debate y para la libertad de expresión entonces ¿eso qué significa? entonces significa no sólo no matar a la gente por lo que dice sino también crear leyes que faciliten que la gente pueda hablar y que la gente pueda recibir contenidos y opiniones de todo tipo tal vez si uno pensara que las plataformas también tienen ese tipo de obligaciones de generar un ambiente favorable para la libertad de expresión eso no está sucediendo en este momento y entonces eso hace que en este momento el acceso aumentado que haya al debate público y a la democracia pues no está siendo completamente sano para esa democracia entonces está sucediendo un ingreso de nuevas personas en el debate público pero es un ingreso accidentado y es un ingreso que también puede terminar siendo riesgoso para la democracia ¿y Diego qué nos puede decir al respecto? yo creo que las redes sociales sí han tenido una influencia un impacto muy fuerte en la política y en la democracia vuelvo a decir algo que decía al comienzo no sé si se puede hacer determinista de que las redes sociales han afectado a la democracia pero la han impactado de alguna u otra manera pues está el caso más visible que desde hace unos cuatro o tres años pues nos fuimos enterando todos que fue el caso de Cambridge Analytica y su relación con el Brexit y su relación con pues la elección de Donald Trump que pusieron en evidencia que efectivamente las redes sociales y a través del Big Data pues sí se puede manipular las intenciones de voto de los ciudadanos pero vuelvo y digo se puede manipular pero eso hay que minarlo con 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 detalle con lupa no sé vuelvo y digo no sé si sea tan determinista no creo que Trump haya ganado únicamente por Cambridge Analytica y Facebook es lo que quiero decir pero sí desempeña en un papel destacado en la democracia en la política incluso en la participación de los ciudadanos en algo que se conoce como el activismo digital y ese tipo de cosas y yo creo que a través de las redes sociales por lo menos los ciudadanos si han podido o han tenido la posibilidad de poner en circulación temas que no pasaban o que no pasan por los grandes medios ponerlos en la discusión por lo menos en lo digital ahora ahí habría que ver si si la discusión que empieza a aparecer en las redes sociales yo siempre pongo el ejemplo de los movimientos ambientalistas y feministas que a mí me parece que han puesto en la agenda de la discusión pública temas que no ponían en la agenda de los grandes medios de comunicación pero lo que habría que ver es si finalmente se están generando esos cambios estructurales o el activismo digital se queda en lo digital ¿sí? que el mejor ejemplo fueron las primaveras la primavera árabe ¿sí? por allá desde la revolución iraní en 2008 y después en la primera de esta década que termina dijimos no las revoluciones a las revoluciones se les asignaba el nombre de las plataformas la revolución de Twitter ¿sí? eso es tan determinista como decir que la revolución es causada por Twitter o que la elección de un gobierno populista es causada por Facebook por eso digo no se puede ser tan lineal y tan causa-efecto en el análisis lo que sí digo yo es que tienen una incidencia tienen un impacto pero pero en el caso del activismo digital o ciberactivismo aunque no me gusta esa palabra ciberactivismo ponen ahí el tema en la discusión lo que hay que ver es cómo eso impacta lo estructural los problemas sociales políticos y económicos estructurales de la sociedad por ejemplo la primavera ahora es maravillosa a Twitter lo postularon para el premio Nobel de Paz pero por ejemplo Túnez no está mejor que antes de la primavera árabe o de los países árabes no está mucho mejor pero Occidente y eso es una discusión que hay que dar para Occidente la posibilidad está en la herramienta es como con sólo tener el acceso y con sólo tener la herramienta ya vamos a transformar y ahí hay una visión terminista o solucionista que llaman algunos autores Muchas gracias pues antes de darle la palabra a todos nuestros asistentes a todas las personas que quieran hablar quisiera cerrar con una pregunta referente al fake news y es que ¿cómo podríamos combatirlo sin limitar el derecho al libre acceso a la información? Entonces iniciaríamos con Diego y terminaríamos con Manuel y ahí le abrimos el micrófono a todos Yo creo que esa pregunta por ahora creo yo no tiene respuesta es una pregunta que se están haciendo los gobiernos que se están haciendo los reguladores que se están haciendo los investigadores que se están haciendo las mismas plataformas todo el mundo se está preguntando ¿qué hacer con las noticias falsas? Y la discusión está abierta y las respuestas dependen mucho de los contextos también los contextos sociales y políticos donde se esté planteando y efectivamente uno de los grandes riesgos en pensar soluciones para las fake news es que se termine afectando la libertad de expresión o el derecho fundamental a la libertad de expresión por ejemplo como está sucediendo con un proyecto de ley que hace trámite en Brasil que es más o menos que el gobierno federal de Brasil pueda intervenir sobre qué es y qué no es noticia falsa lo cual puede generar o derivar en casos de censura entonces eso ya plantea un riesgo a la libertad de expresión pero está el otro lado que es como el que más visibilidad ha ganado es que no que las mismas plataformas ayuden a controlar las fake news entonces ahí ya el poder de censor no está en el estado sino que está en las plataformas unas plataformas vuelvo y digo con unos intereses particulares eso termina ya siendo una censura privada quién nos dice entonces qué es falso y qué es verdadero y ahí la discusión vuelvo y digo está abierta con el boicot que se le trató o se le hizo a facebook desde junio con las grandes marcas que dijeron que iban a dejar de pautar en su plataforma hasta que no hicieran algo con las fake news ahora resulta que hicieron un acuerdo entre las plataformas y las grandes marcas para combatir las fake news entonces ahora es protector and gable coca cola fake news y facebook lo que nos van a decir qué es desinformación y qué son noticias falsas entonces ahí hay unos riesgos frente a la libertad de expresión que vuelvo y digo la discusión está abierta porque pues los estados o los legisladores más garantistas dicen que finalmente por más de que quiera negar el holocausto que es una discusión que se está dando hace poco pues está en su derecho a expresarse libremente aunque ahí después hay que mirar cuáles son los límites de la libertad de expresión que una regulación dice que no se estimula el genocidio que no haya discursos de guerra de odio y ese tipo de cosas pero pero no tengo una respuesta concreta de cómo combatir las fake news sin coartar la libertad de expresión pues digamos como que pues noticias falsas siempre siempre ha habido y el problema es que pues ahora lo que hay es mucha producción de noticias falsas y como también siempre han existido como con el fin de desinformar a las personas y de causar algún tipo de confusión y de movilizar algún tipo de agenda lo que pasa es que pues ahora hay mucha más facilidad para hacerlo y para tener un mayor impacto entonces como que pues si ha habido una serie de recomendaciones que han sacado los expertos en libertad de expresión como de los organismos internacionales y pues digamos el más básico es la no creación de leyes específicas como las que Diego mencionaba que están existiendo en Brasil pero pues que también están existiendo en otras partes del mundo en en países del sudeste asiático pues también están muy de moda esas leyes y ya han sido aprobadas y están siendo aplicadas y en algunos países africanos también como e incluso en algunos países lo que están empezando a hacer es aplicar leyes viejas de mucho antes de internet o de los inicios de internet que hablan de la de la de la difusión de información falsa o de información que causa eso sobra o cosas así por el estilo digamos que ya existen unas unas reglas de protección de la libertad de expresión y de límites para la libertad de expresión que están en los tratados internacionales de derechos humanos en la convención americana en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y digamos que cualquier restricción nueva que exista pues que no es necesaria porque ya existen tendría que estar basada en los estándares de ese de esos tratados eso es lo primero lo segundo es que pues digamos la ley que se dice que ha servido para que internet funcione como funciona y que pueda crecer es una ley de Estados Unidos que de hecho ahorita está siendo muy debatida porque la quieren modificar porque pues también sirvió para crear muchos de esos problemas le da inmunidad a las plataformas sobre los contenidos de sus usuarios si un usuario calumnia a alguien en Facebook Facebook no responde por eso porque simplemente es un intermediario es como alguien que puso un corcho en la pared y alguien publica ahí pero por otro lado estas plataformas también tienen el derecho a hacer moderaciones a establecer unos criterios para que para responder a eso como ellos crean que puedan que deben responder para establecer sus términos y condiciones y establecer procedimientos para retirar contenidos digamos que muchos expertos han dicho que eso está bien que exista pero tiene que tener más controles y eso puede ser que se les establezcan unos estándares sobre sobre cuáles son las reglas que ellos deben tener como línea general sobre la información que se puede retirar o no pero pues que esté basada en los estándares internacionales de derechos humanos eso es una cosa pero más allá de eso también está un tema de transparencia y de garantías de debido proceso para las personas que les van a quitar su información o que quieren que se quite la información que es dañina perjudicial etcétera y pues todavía hay incluso muchas discusiones sobre qué es dañina y qué es perjudicial y hasta qué punto se puede actuar digamos como que lo que más se ha peleado es por un tema de transparencia y por un tema de una supervisión externa porque además ese es otro problema hoy en día si bien todo lo que se publica en Facebook es público salvo las restricciones que pongan sus usuarios las decisiones que ellos toman sobre los contenidos que se quitan o no se quitan son absolutamente secretas y no se conocen bien o sea hay unos términos y condiciones publicados pero no siempre es claro cómo se aplican entonces pues lo vemos mucho con las diferentes líos que ha habido en los últimos meses con Trump con Black Lives Matter que es como que algunas cosas se borran otras no algunas se les pone una etiqueta a otras no y de hecho últimamente están cambiando las reglas cada semana sobre la información de elecciones entonces como que una recomendación importante que ha existido sobre eso es que pues exista más transparencia sobre las reglas y sobre y que existan como unos criterios más claros sobre quiénes y cómo van a decidir qué información o qué contenido se retira ¿sí? y pues hay una cosa muy básica que los estados los gobiernos no cumplen especialmente el gobierno colombiano el estado colombiano y es pues que los líderes políticos y los gobernantes no deben crear desinformación ¿sí? o sea no ellos mismos son las principales fuentes de muchas de las noticias y ellos no son alguien que debe estar mintiéndole al público ¿sí? o sea ellos son los primeros que tienen que tener una respuesta sobre las noticias falsas ellos no deben decir noticias falsas no deben alterar contenidos para mover una agenda política simplemente deben comunicar los hechos de una forma transparente y veraz ¿sí? imparcial hay una cosita por ejemplo una cosa que habría que leer detenidamente también es la relación entre la circulación de noticias falsas y el modelo de negocio de las redes sociales decir que la solución o plantear que la solución a la circulación de noticias falsas está en las mismas plataformas es como decir que ellas van a atentar contra su propio modelo de negocio que es la circulación que son los clics y que son los datos de los usuarios las noticias falsas han quedado demostrado circulan más rápido que la información que otro tipo de información y vuelvo y digo para estas aplicaciones para estas redes y plataformas lo que les interesa es que los usuarios estemos ahí y si lo y no les interesa vuelvo y digo si están leyendo New York Times o si están leyendo cualquier otro medio de comunicación les interesa que estemos ahí entonces las noticias falsas son afines al modelo de negocio de las empresas tecnológicas básicamente de las redes sociales muchas gracias a nuestros invitados creo que Iván tenía una pregunta y les abrimos el espacio a nuestros asistentes listo primero que todo pues Aniku muchas gracias gracias también a nuestros panelistas estos son temas de discusiones pues que quedarían para mucho mucho tiempo lastimosamente pues el espacio es algo corto entonces bueno ya tendremos alguna nueva oportunidad para debatir y profundizar un poco más en estos temas que además de interesantes son demasiado importantes sobre todo en este momento que estamos viviendo entonces pues a nuestros invitados si quieren hacer alguna pregunta pueden activar su micrófono también para ir cerrando el espacio para ir cerrando con este conversatorio mientras que se anima nuestro público a escribir o a decir su pregunta yo tengo algunas preguntas pues voy a hacer voy a tratar de resumirlas y de concentrarlas lo primero es que a partir de todo lo que ustedes nos han dicho y a partir de escucharlos quería preguntarles qué tan democrática es la forma de hacer periodismo en la actualidad claramente pues bueno claramente supongo que en en Inglaterra será diferente a Colombia en algunos aspectos quizá políticos quizá en el ámbito democrático quizá en el ámbito también de pues de los medios pero pues así a grandes rasgos qué tan democrática es la forma de hacer periodismo actualmente teniendo en cuenta que por lo menos aquí en Colombia y no es un secreto para nadie algunos de estos medios de comunicación revistas periódicos redes sociales cuentas en redes etcétera que mueven mucha gente a partir de su opinión y de su postura política pues tienen afiliación política ¿sí? entonces qué tan democrático es pues no sé qué tan democrático es que nos lleguen solo noticias de Revista Semana por ejemplo o de RCN por ejemplo ¿sí? se necesitaría entonces que hubiera más más medios también con afiliación política del bando contrario para que sea una democracia exacto en la que pues haya un peso pues de allá y de acá o por el contrario los medios deberían democratizar la forma de opinar ¿ustedes qué opinan? no sé comience Diego si quiere dale gracias seguimos tenemos yo creo que periodismo y democracia siempre hay que pensarlos de de como una como una unidad o como parte de una misma idea lo que pasa es que el tipo de medios que tiene un país el tipo de periodismo que se hace en un país depende mucho de la cultura política y del sistema democrático o el sistema de gobierno que se ha implantado entonces por supuesto habrá unas diferencias entre Colombia el Reino Unido Estados Unidos y ese tipo de cosas pero pensando Colombia históricamente Colombia ha tenido o tiene una gran deuda que es con la pluralidad y la diversidad de medios y de fuentes informativas básicamente y cuando uno habla de diversidad informativa se puede hablar de diversidad externa y diversidad interna lo externo corresponde a la cantidad de fuentes que hay y se puede mirar de televisión radiales impresas lo digital también se puede mirar pero externamente Colombia las opciones informativas han sido escasas tenemos un mercado de medios monopólico y concentrado en la televisión tenemos dos actores preponderantes en la radio tenemos tres actores que concentran la mayor cantidad de frecuencias y la mayor cantidad de audiencias en la prensa ni se diga entonces Colombia tiene una deuda en diversidad y pluralidad de medios y lo interno era ver diversidad interna o pluralismo interno había que ver sobre qué tan diversa es la agenda de esos pocos medios que existen entonces en Colombia no hay una diversidad y pluralidad de fuentes informativas que vuelvo digo algo que decía al comienzo que son esenciales para cualquier sistema democrático ahí los medios nativos digitales están generando un huequito una planteando esa diversidad que es necesaria porque si uno ve la agenda informativa o temática o editorial de esos nuevos medios digitales pues uno ve que va en contravía a los grandes medios o a las grandes marcas de medios en Colombia entonces en Colombia hay muy pocas fuentes de información en cantidad la calidad pues si ya habría que establecerla y medirla a través de otros indicadores o otros páginas muchas gracias y Emanuel ¿qué opina al respecto? pues sí yo también creo que actualmente la oferta informativa en el país pues es menos diversa de lo que uno esperaría en una democracia sana y pues digamos que que pues es por 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 también como como la la historia del país lo ha marcado o sea como que tradicionalmente si ha habido como una gran concentración de poder y de acceso y de facilidades para determinados grupos en la creación y administración de medios de comunicación ¿sí? ha habido como algunos intentos en la legislación como para balancear eso que es pues básicamente la posibilidad de que existan radios comunitarias y algunas facilidades para para crear otros tipos de canales de televisión pero digamos en general al al estado colombiano le han faltado muchas más iniciativas y mucha más creatividad para la promoción de otras voces dentro de la agenda informativa y dentro de la agenda de opinión o sea como que ni siquiera tenemos que irnos como con lo que es de cubrimiento nacional de nivel nacional etcétera sino a nivel local a nivel local muchos muchos municipios del país no tienen sus propios medios de comunicación o los pocos que tienen son medios que tienen una supervivencia bastante precaria y pues digamos todavía hace falta muchas iniciativas que permitan balancear eso curiosamente en varias partes del mundo incluso en Estados Unidos en el Reino Unido también por la pandemia está pasando algo parecido están muriendo varios medios de comunicación porque ya no tienen ingresos y porque no los está comprando y porque la gente no está invirtiendo en publicidad etcétera y pues está empezando a hablar en varias partes del mundo de hasta qué punto los gobiernos tienen que crear fondos para promover medios de comunicación locales quién sabe si eso se vuelve una oportunidad para que eso que tanto estaba en deuda en países como Colombia pues pueda ser solucionado a partir de que se ve una experiencia en otros países que están solucionando la otra cosa que pasa es que pues yo no creo en el tema de que los medios tengan que democratizarse y abrirse yo creo que ellos pues si tienen sus sesgos quieren que se está bien que sigan teniéndolos el problema es un tema de transparencia frente a esos sesgos hoy en día salvo la gente que estudia los temas o la gente que es como audaz o que tiene ciertos niveles de malicia no es posible saber cuáles son esos sesgos a primera vista entonces la gente ve un noticiero de RCN y ve noticias hablando de por qué no es necesario sacar un impuesto al azúcar y pues un televidente del común no lo entiende simplemente cree que pues es esto es verdad ¿sí? y pues la gente que sabe un poquito más del tema sabe que pues lo que pasa es que RCN está promoviendo los intereses de la empresa que es dueña de ellos que pues es dueña del azúcar y de las gaseosas pero digamos si existiera más transparencia sobre ese tipo de cosas pues sería mucho más beneficioso para la democracia digamos que a los medios de comunicación en Colombia todavía todavía les hace falta hacer más medidas para transparentar la forma en la que están tramitando o tratando la información que luego van a publicar y cuáles son esos sesgos cuáles son esas fuentes cuáles son los posibles conflictos de interés con esas fuentes bueno muchas gracias y ya para cerrar y antes de ir con nuestras redes sociales y si quieren también las redes y los proyectos de nuestros panelistas pues a modo personal no sé ustedes qué opinen pues entonces a partir de todo lo que hemos hablado yo creo que no existe una verdadera pues democracia ni política ni mediáticamente hablando ¿no? es decir claro ahí son cosas diferentes la política y los medios el periodismo etcétera pero pues se están juntando y por muchas cosas que ustedes dicen entre esas el negocio ¿no? entonces pues obviamente si no sé si tal revista le está entrando mucho dinero y pues cabe la casualidad de que un político es aliado de esa revista pues le van a meter más y van a comenzar a traer aliados comerciales etcétera eso es algo un poco bajo si se está hablando de política y si se está hablando de democracia yo pienso más que en Colombia y en la mayor pues en el mayor la mayor cantidad de países democráticos entre comillas lo que hay es una partidocracia ¿no? y es que los mismos de siempre pues sean dueños y sea la forma en la que difunden y sea la forma en la que hacen proselitismo político etcétera pues siempre son los mismos los que se rotan el poder entonces pues esa es una opinión muy personal ¿no? bueno entonces ya para cerrar y antes de ir con nuestras redes sociales vuelvo a preguntar ¿alguien de nuestro público quisiera hacer alguna pregunta? quisiera si quiere puede abrir su micrófono y la escuchamos mientras tanto ya para cerrar no sé si Diego y Emanuel quieran decir algo si quieren hacer también su cuñita de sus proyectos de sus redes que quienes nos ven en este momento y quienes nos van a ver en nuestro canal de YouTube también los sigan los busquen les pregunten entonces pues un minuto cada uno tiene el micrófono abierto entonces no sé si quiere Emanuel primero y luego cerramos con Diego antes de ir con las redes sociales sí claro pues como les contaba al comienzo pues soy director y cofundador de una ONG que se llama el 20 se llama así por el artículo 20 de la constitución que garantiza la libertad de expresión digamos que nuestra principal tarea es la creación de una red de abogados probón que pues se dedique a la defensa de medios de comunicación periodistas y usuarios de redes sociales como que estén involucrados en el debate público que tengan como pues problemas legales pues relacionados con esa contribución al debate público en Twitter nos encuentran como el 20 o hereje y pues nada pues somos una organización joven y creciendo y nada pues o sea es es importante que existan este tipo de debates en la academia porque pues digamos en Colombia el debate ha sido relativamente corto sobre estos temas mientras que en Estados Unidos y en Europa pues es bastante fuerte y bastante enriquecido y pues digamos si bien al final las grandes decisiones terminan ocurriendo en esos lugares también es importante que en Latinoamérica en Colombia pues también la gente tenga un poquito más conciencia de ese tipo de discusiones y pues se busque también hacia el futuro una descolonización de las pues de las regulaciones de internet y de las redes sociales y que no siga siendo como es en este momento que es que el Facebook que nosotros usamos el Twitter que nosotros usamos está basado en la ley de Estados Unidos y pues en algunos casos en las leyes de Europa digamos hacia el futuro pues sería muy deseable que más gente se eduque sobre estos temas y se interese sobre estos temas para que hacia un futuro pues haya más contribución en el debate por parte de países como el nuestro bueno muchísimas gracias ahí en pantalla estamos viendo bueno estamos viendo las redes sociales y la y la página web de el 20 entonces pues para que vayan le echen una ojeadita lo sigan y bueno de esto se trata ¿no? de leer de investigar de buscar y finalmente Diego ¿qué quisiera decirnos ya para finalizar? no agradecer el espacio coincido con Emanuel 100% de estos lugares estos espacios son necesarios yo creo que la libertad de expresión la democracia el acceso a información tiene que ver con todos los ciudadanos y desafortunadamente la discusión a veces queda reducida a ciertos espacios y a determinados expertos pero es algo que debería efectivamente formarse todos cada uno de nosotros como ciudadanos debería estar al tanto de esto en Colombia no sé por qué la academia ha sido ciega o su participación muy limitada frente a todos estos temas y hablo a algunos que a mí me interesan como la propiedad de medio la diversidad la pluralidad es como que muchas universidades y académicos no se meten en la discusión y son necesarias y ya de temas pues nosotros ahí en la universidad del Rosario estamos haciendo una investigación sobre se llama tiene un nombre supremamente común se llama crisis del periodismo contemporáneo y estamos analizando de entrada o el primer punto es eso algo que hablaba hace un rato que es la relación entre medios tradicionales y plataformas digitales eso por supuesto es una discusión que está como decía Manuel se da muy fuerte en Europa y en Estados Unidos y que no solo en Colombia sino que en Latinoamérica estamos ausentes de la discusión porque los medios en Latinoamérica como somos más pequeños más tenemos menos capacidad de acción pues básicamente se sometieron la palabra no la puedo decir y espero que eso no salga en YouTube eso se sometieron a las lógicas de las plataformas digitales y ese es un tema que estamos investigando y que espero podamos avanzar y tener después como mostrarles los resultados y los avances listo bueno entonces muchísimas gracias a Nicolás de nuevo muchísimas gracias a Diego muchísimas gracias a Emanuel gracias por su tiempo gracias por por regalarnos este espacio a las personas que nos ven y antes de ir con nuestras redes sociales ya para finalizar a las personas que nos ven pues nada el llamado es a criticar de hecho este espacio es para eso es para pensar por nosotros mismos un poco observar qué es lo que pasa a nuestro alrededor aprender de quienes saben un poquito más del tema y criticar tomar las cosas y criticarlas un poco que lo que está pasando pues no es no es muy normal y de nosotros pues en nosotros depende el cambio entonces Dani por favor vamos con las redes sociales del museo y cerramos nuestro conversatorio ah bueno Dani antes de que comiences con las redes sociales por favor a las personas que aún se encuentran acá y pues a quienes nos van a ver en nuestro canal de YouTube cuando se suba esto por favor cuéntanos un poco a quién vamos a tener el día martes y hablando sobre qué bueno les cuento que el día martes nos va a acompañar César Daza César Daza hace parte de un proyecto de turismo inclusivo ya que él es intérprete de pronto algunos de ustedes lo han visto en varias entrevistas en televisión él es intérprete de las personas con discapacidades auditivas y visuales y él lo que hace es interpretar los partidos de fútbol de pronto ustedes lo han visto de pronto les suena él nos va a estar acompañando el día martes listo súper súper chévere entonces para que estemos pendientes todos de nuestras redes sociales y nos vemos el martes con César Daza de verdad que va a ser también un conversatorio diferente al que tuvimos hoy claramente pero muy muy interesante también muy chévere entonces vamos con nuestras redes sociales y terminamos bueno como pueden ver nos encuentran en nuestra página como urrosario.edu.co slash museo acá van a encontrar distintas secciones como las colecciones exposiciones y lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación en esta sección de visita pueden encontrar nuestro correo electrónico por si quieren un recorrido virtual guiado y comentado por los mediadores nos encuentran en Facebook como museo de la universidad del rosario o arroba museo ur en Twitter nos encuentran como museo de la universidad del rosario o arroba museo guión bajo ur en Instagram nos encuentran como museo universidad del rosario o museo guión bajo ur aquí estamos siempre publicando en nuestros conversatorios y otras actividades que realizamos y nos encuentran en nuestro canal de YouTube como museo de la universidad del rosario recuerden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que subamos un nuevo video acá van a encontrar toda nuestra primera temporada si se perdieron alguno de nuestros conversatorios si de pronto les interesa alguno de estos temas pues para que entren y revisen y pues vean un poco de lo que fue nuestra primera temporada y finalmente nos encuentran en Google Arts and Culture como museo de la universidad del rosario acá van a encontrar unas exposiciones que solo están en esta plataforma y también pueden visualizar toda nuestra colección de obras listo muchísimas gracias Dani gracias a Nico de nuevo gracias a nuestros panelistas a las personas que se quedaron hasta el final muchas gracias y también a las que ingresaron y nada pues síganos en nuestras redes sociales por favor sobre todo en en YouTube denle a la campanita como dijo Dani miren los conversatorios que ya hemos hecho son muy interesantes de pronto les gustan compartarlos con sus amigos familiares etcétera y nos vemos entonces el martes en un nuevo conversatorio del museo de la universidad del rosario muchísimas gracias a todos y a todas y hasta pronto gracias hasta pronto muchas gracias a ustedes se cuidan igualmente chao Emanuel chao Diego gracias por todo chao Emanuel chao Emanuel chao Emanuel chao Emanuel chao Emanuel